Se está celebrando esta semana en nuestra ciudad la Semana del Orgullo Manchego LGTBI. Dentro de esta celebración hay muchas actividades, pero hay una concretamente que va a tener lugar el jueves por la mañana que les vamos a recomendar ya, porque tiene mucho que ver con la salud de toda la persona, que también pasa por las emociones afectivos y también la sexualidad. Hemos invitado esta mañana al coordinador de esta charla que va a tener lugar, como decimos, el jueves, pero que también es el coordinador de una especialización que está en Alcázar de San Juan, en el Hospital Mancha Centro, y que además es referente en toda la región, pero nos lo va a contar Daniel Patiño, que es la persona que está invitada hoy con nosotros. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Es así, ¿verdad? Tú coordinas una consulta, digamos, que es única en la región. Sí, bueno, la idea nacional y el programa nacional es generar este tipo de consultas o crear este tipo de consultas para que toda la población tenga acceso a ellas, pero han habido ciertas dificultades o ciertas particularidades que no han permitido que esto se desarrolle adecuadamente. Nosotros desde el 2016 empezamos en la creación de una consulta que atendiera la salud sexual y enfocándonos principalmente en lo que son las infecciones de transmisión sexual, porque es lo que podemos hacer desde el hospital y lo que más conocemos y lo que nos especializamos. Desde el 2016 estamos trabajando, se empezó a trabajar muy bien desde un principio y en el año 2019 se aprobó por el Ministerio de Salud que se administra la terapia PrEP. La terapia PrEP es un tipo de medicamento que se toma a diario y previene el VIH. Esta medicación es de dispensación hospitalaria y hay que recogerla en la farmacia del hospital y para su control requiere de un especialista en medicina interna y en enfermedades infecciosas y controlemos y manejemos muy bien el VIH. Entonces, esta ley o esta normativa hizo que las consultas de infecciones de transmisión sexual se hicieran una necesidad en todo el territorio español. Pero las condiciones no son las más idóneas, ya sabemos que la falta de profesional sanitario no nos permite en algunos momentos desarrollar ciertas actividades. Pero como veníamos desde el 2016 trabajando en ello, para nosotros fue relativamente fácil. Así en el 2019, cuando salió la normativa, pudimos engancharnos y coordinar a todos los pacientes a través de esta consulta. Es más, crecer y convertirnos a nivel regional en la consulta de referencia de este tema de infecciones de transmisión sexual, de salud sexual. Está dentro, esta charla que va a tener lugar el próximo jueves, dentro de la festividad, digamos, o de las actividades que se están celebrando, como les decíamos al principio, con respecto a la Semana del Orgullo LGTBI. Sin embargo, estas afecciones, estas infecciones, estos problemas que nos está contando Daniel, no están directamente relacionados con el colectivo LGTBI. Estas enfermedades van para todo el mundo, quiero decir, también para los heterosexuales. Se ha conocido recientemente que el aumento, por ejemplo, de lo hablábamos antes, de la onorrea, de esas enfermedades que parecían que ya pertenecen al pasado y, sin embargo, cada día están más activas y preocupantemente en la juventud. Es ahí donde llegamos, ¿no? Queremos llegar al menos. Es así. Es así. Entonces, existen más de 30 tipos diferentes de infecciones de transmisión sexual. Como su nombre lo indica, son infecciones o enfermedades que se transmiten por los contactos sexuales, cualquier tipo de contacto sexual, no necesariamente el sexo vaginal, oral, con penetración, sino el simple contacto físico puede transmitir alguno de estos tipos de enfermedades. Son una verdadera pandemia. Ya lo eran antes de que conociéramos el término pandemia y todo el mundo lo desarrollara cuando vino el COVID, pero estos son una pandemia. Siempre lo han sido y lo seguirán siendo. Un ejemplo de ello es que cada día se infectan en el mundo un millón de personas solo teniendo en cuenta la onorrea y la sífilis. 500 millones de mujeres son portadoras del virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual, que es la causa del cáncer de cervix. Pero no solo en mujeres, solo afecta a las mujeres, a los hombres. Puede desarrollar, a los hombres que tienen sexo con hombres, cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer faríngeo por el sexo oral. Muchas personas también son portadoras del virus herpes, que puede desarrollar muchísimas molestias genitales. Y así, 30 enfermedades que son una verdadera pandemia, sin dejar de nombrar el VIH, que sigue siendo una pandemia y que cada año se diagnostican millón y medio de personas en todo el mundo. No sé si las personas que nos están viendo, Daniel, están empezando a temblar y pensar tendré yo una y no lo sabré. Vamos a darle algunos consejos a las personas que, insisto, nos están viendo, para tranquilizarse y también para estar alerta si empieza a tener algún síntoma que puede desembocar en algo de lo que estamos hablando, alguna enfermedad de transmisión sexual. Bueno, lo importante es que siempre que hacemos este tipo de información y este tipo de charlas, queremos dejar claro que lo importante es la salud sexual. Y la salud sexual tiene que considerarse de forma afirmativa, tenemos que tener un enfoque positivo de lo que es la sexualidad, las relaciones sexuales, pero las relaciones sexuales tienen que ser, además de placenteras, seguras, sin coerción, sin agresividad. Entonces, todo esto es salud sexual. Entonces, hay que desarrollar la vida sexual, tiene que ser placentera, tengo que vivir mi sexualidad, pero ello no implica que no tenga que hacerlo de manera segura. Para hacerlo de manera segura, pues, tenemos que estar informados de una manera apropiada de lo que son las infecciones de transmisión sexual, de lo que es la sexualidad, de lo que es el sexo seguro. Debemos saber lo vulnerables que podemos ser si no practicamos sexo seguro y si no conocemos los medios que hay para prevenir estas infecciones. Hablo de vacunas, hay varias vacunas. La vacuna del papiloma, que tiene una altísima efectividad. La vacuna de la hepatitis B, saber si estoy bien vacunado. Saber si pertenezco a uno de los grupos de riesgo. Los principales grupos de riesgo son los menores de 25 años, las personas menores de 25 años, sexualmente activas. En ellos se diagnostica la mitad de las infecciones de transmisión sexual. Es un grupo de riesgo. Mi recomendación, ir al médico y hacerse un chequeo anual. Otro grupo de riesgo, los hombres que tienen sexo con hombres. Es una población que requiere de un seguimiento especial. Para eso existe esta consulta. Para establecer el riesgo y hacer una recomendación de seguimiento. Las personas que trabajan, las trabajadoras del sexo, u otro grupo, algunas personas que trabajan en pornografía, también es un grupo especial de riesgo. Entonces, todos estos grupos establecemos el riesgo que tienen y ya les planificamos un seguimiento desde la consulta. Pero no es necesario que vengan solo a la consulta. Pueden hacerlo a través de su médico de cabecera. Es muy interesante lo que estás contando. No tenemos todo el tiempo. Y sí que nos gustaría hablar de otras cosas, pero vamos a tenerles que emplazar a esta charla. Porque hay otro asunto muy interesante. Y es el asunto de la pornografía, el consumo de la pornografía en adolescentes. Y hay otro también que vais a tratar en esa conferencia, que tendrá lugar el próximo jueves, que es el asunto del embarazo no deseado en adolescentes. Son asuntos que no se pueden abordar en la televisión porque llevan tiempo. Pero sí que me gustaría que me hablaras un poco de la persona que te va a acompañar en esa conferencia, porque estamos hablando también de un experto en la materia. Sí, tendremos el jueves, el jueves 15, tendremos la suerte de contar con la presencia y que nos cuente su experiencia. Y todo lo que sabe que es el psicólogo José Luis García. Vive en Navarra y coordina un máster en uso y abuso de la pornografía en jóvenes. La pornografía, uno de los problemas que tenemos de la sexualidad y de la educación sexual es que hemos dejado la educación sexual en manos de la pornografía. Siempre ha sido un tema tabú, es un tema que para las familias es difícil abordar en casa, pero que la parte educativa tampoco lo aborda de manera apropiada en la educación. Hay muchas, muchas cosas que coordinar y muchísimo que avanzar y muchísimo que mejorar al respecto. Hay que hablar de sexo, normalizarlo totalmente, hay que hablar de las relaciones sexuales, hay que hablar de sexualidad, hay que hablar de bienestar sexual. Entonces, es algo pendiente. José Luis es un experto y nos va a enseñar y nos va a mostrar cómo hemos dejado en manos de la pornografía la educación sexual de nuestros hijos y las repercusiones que esto tiene sobre ellos y sobre la población en general. Cómo está directamente relacionado con el aumento de violencia, las relaciones sexuales que se ven en pornografía no son reales, no son reales, están cargadas de violencia, agresividad extrema. Y si nuestros hijos o nuestra familia o nuestros conocidos aprenden que eso es la norma, que eso es lo normal, un trato vejatorio, un trato agresivo es la norma, pues es lo que van a enseñar. Porque si nosotros no les explicamos y no les decimos que es realmente lo normal, lo adecuado, lo van a aprender a través de estos medios. Además, cada persona, independientemente de la edad que tiene un móvil o tiene un smartphone al que pueda acceder, va a tener acceso a la pornografía. La pornografía es una gran industria mundial que ha comprado todo y se accede a ella inmediato. No se acceden, es muy complicado acceder a imágenes normales cuando hablamos de sexo normal o imágenes de desnudo normal, en internet no puedes acceder a ellos. Pero cuando pones alguna palabra relacionada con un órgano genital, inmediatamente te aparecen 100, 200, 300, innumerables páginas de pornografía a la cual simplemente tienes que decir si eres mayor de edad, sí, no, y ya está, y puedes acceder a ellos. Pues nuestros jóvenes, nuestros niños están aprendiendo la sexualidad y lo que son las relaciones sexuales haciendo mal uso de la pornografía. Como ven, el asunto se las trae, insisto, en que esta charla, esta conferencia va a tener lugar el próximo jueves en el Centro Cívico y si están interesados, que seguramente sí, en poder verlos sepan que es gratis, que es una charla que no hace falta ni inscribirse ni nada, con acceder directamente al Salón de Actos del Centro Cívico el próximo jueves a las 10, tendrá noción. Además, es una charla organizada y esto quiero que tú me lo digas, Daniel, porque es importante que sepamos quién organiza esta charla, aparte de estar dentro de esta Semana del Orgullo Manchego, pero también están instituciones muy importantes en nuestra ciudad. Pues sí, una de las cosas interesantes e importantes de esta charla es que se empieza a integrar trabajo en equipo y participamos tres grupos que siempre parece que van por separado, pero es que es necesario que en estos temas empecemos a remar juntos. Uno es la Consejalía de Educación y la Consejería también tiene mucho interés en el desarrollo de esta charla para que las familias empiecen a entender y los profesores también empiecen a entender del tema que hablamos y empezar a desarrollarlo. Otra parte es la comunidad, en este caso representada por el grupo plural que está desarrollando la Semana del Orgullo Manchego y que nos viene fenomenal poder participar dentro de la Semana del Orgullo y que es una charla para todos, para todo tipo de población. Y por último, la parte que me toca a mí, que es donde trabajo, que es el SESCAN, el SESCAN con la Gerencia de Atención Integrada del Hospital de Alcázar, que realmente tenemos un apoyo enorme y es donde se ha venido desarrollando esta consulta y que ahora queremos sacarla del hospital, que no se quede solo en el hospital, queremos sacarla y que tenga una repercusión en la población positiva. Última pregunta, Daniel, por el tiempo. Si alguien quiere ponerse en contacto con tu consulta, ¿tiene que ser a través de su médico de familia? No. No sé, no lo puedo enseñar ahora, pero a la consulta se accede de manera directa, por un correo electrónico, inclusive el médico de familia o cualquier especialista del hospital, porque somos un grupo multidisciplinar donde trabajamos muchos especialistas o a cualquier asociación, lo que va a dar es un correo, un correo electrónico. Y ese correo siempre escribe, pedido o pido a las personas que escriban su nombre y su número de teléfono. Es una consulta de citación. La población que accede a la consulta es una población especial y con una patología especial. No podemos darle un trato normal de pasar por 10 mostradores pidiendo cita para una consulta de infecciones de transmisión sexual. Sabemos que tiene una connotación social, sabemos que estamos en un pueblo, que estamos en una zona rural y que no queremos ese tipo de sensación, que es lo que ha hecho que estas enfermedades sigan creciendo y se sigan llevando en el anonimato. Pues tenemos respeto hacia las personas, tenemos respeto hacia la vida sexual. Entonces, acceden por el correo electrónico, nombre completo, número de teléfono y uno de los integrantes de la consulta, los llamamos y acordamos una cita directamente. Pues con esta información acerca de cómo ponerse en contacto con esta consulta, creo que es muy interesante el asunto. Yo, de verdad, de nuevo, les invito, si tienen ustedes el jueves por la mañana disponible, acérquense al centro cívico para escuchar todos estos asuntos que son naturales y que son tan importantes como comer. Gracias, Daniel, y enhorabuena por haber tenido esta iniciativa y por, sobre todo, enseñarnos a toda la sociedad a lo que, insisto, es importante. Muchísimas gracias a vosotros y espero que sea de utilidad para las personas que acudan. Y hago una invitación general para aprovechar la presencia de José Luis. A mí me tenéis por aquí siempre. Estoy en la consulta del hospital, entonces siempre estoy dando charlas o participando en alguna situación, pero lo de José Luis esta vez es un privilegio. Gracias.